En todo el mundo, en la eternidad, los corazones, los sacas de un mundo indistinto Para amarnos más, para amarnos más, nos curamos juntos lo que la vida pase Nos vemos como los pajaros emigres y te abrazo el tiempo para amarnos más Para amarnos más, no sabes qué decir, mire Para amarnos más, para amarnos más A eso falta, a eso falta, a eso se puede correr Estamos muy aburriditos ¡Gracias!